Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos, recuerden que esto es el show de Duany, nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube llevándole contenido de calidad a todos ustedes. Miren, así como dice el encabezado, como dice la portada de este video, de último minuto fallece el salsero boricua Lalo Rodríguez. Entonces, ustedes recuerdan que Lalo en el mes de noviembre estaba aquebrantado de salud y bueno, el asunto es que se fue recuperando, pero tenemos la mala noticia de que falleció. La información dice que fue encontrado en su vivienda, en el edificio donde él vivía. Parece que algún familiar llamó de emergencia al 9-11 y aparentemente ya no hubo tiempo. La verdad es que murió bastante joven, tenía unos 64 años, algo por ahí. Y de verdad que la música, el arte, el espectáculo, el entretenimiento está de luto con este fallecimiento de este gran artista boricua Lalo Rodríguez. Cómo no recordar todas esas, todas esas salsas, ¿no? Toda esa música que la mayoría de sus temas, por no decir casi todos, fueron éxitos. Lo cierto es que, lamentable noticia, vuelvo y repito, era bastante joven, sesenta y tanto de años, es una persona joven todavía, pero vuelvo y repito, ya él estaba aquebrantado de salud. La noticia está corriendo como pólvora por todo el mundo, ya que Lalo era conocido, muy conocido a nivel internacional. Mis condolencias para toda su familia, para todos los boricuas. Ahí vi que mi hermano, mi hermano Luis, Luis Silva me estaba llamando, me imagino que era para darme esa noticia. Seguimos con más informaciones. Señores, el Pachá, el Pachá dice que le pagó una deuda a Héctor Acosta el Torito. La verdad es que hay cosas que dan risa, señores, ¿eh? Dan mucha, pero mucha risa. El Pachá pagándole deuda al Torito. Pero vamos, vamos a ver el video, vamos a ver el video, señores, donde el Pachá, entre comillas, le paga una deuda al Torito. Hoy, Dios y la vida va a dar la oportunidad de asumir una deuda pendiente que tiene Héctor Acosta el Torito, supuestamente molestacadísimo comunicador Roberto Pizzeo. Supuestamente no. Él te pagó una deuda. Supuestamente no. Me revio, don Pachá. Pachá, él te paga una deuda a ti, ahora tú le estás pagando una deuda. Yo asumo los 40 mil pesos que supuestamente Héctor Acosta el Torito, senador de Buenos Aires, hermano nuestro, hijo de Reynaldo Mía, el Toro ha sido el mediador y hoy yo cumplo con el comienzo. ¿Tineo recibido? Recibido. ¿Y Héctorito no te debe? Héctorito no me debe. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? Pachá. Asumo la deuda a Héctor Acosta el Torito. Misión cumplida, borró mi cuenta de nuevo. A partir de ahora, Tineo hablará bien del senador Héctor Acosta el Torito. ¡Ay! La verdad que el Pachá es un sinvergüenza, señores. El Pachá está haciendo de todo para buscar sonido en estos días. Miren, vi una declaración de Denise Peña en el programa El Mañanero. Dice Denise que ella no tendría nada que buscar por los lados de la plataforma de Jessica Pereira. También le preguntaron que si ella haría un sin tabú, que para qué. Esas son cosas personales de ella. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay figuras y hay personas que lamentablemente no tienen nada que buscar por la plataforma de Jessica Pereira. Porque fíjense que Jessica tiene una especie de línea de Santiago Matías. Lleva personas que son figuras que son figuras de redes, pero que no son figuras de peso, sino personas que sin ningún tipo de pensar lo que van a decir. Van y dicen ahí lo que sea. Para mí, vuelvo y repito, Jessica hace un contenido tipo letra, música toquilla. Porque vamos a estar claros, los contenidos de Jessica son bastante fuertes. Aunque también hay que decir que son contenidos para adultos, que muchas personas la han criticado por eso. Pero bueno, ese es su contenido y lamentablemente hay que respetárselo a Jessica Pereira. Miren, en unos minuticos nada más, en unos minuticos vamos a estar en vivo, en el en vivo del show de Duany, que estamos todos los días. Todos los días, señores, estamos en vivo a través de este canal, cogiendo llamadas, conversando con ustedes a través del chat y compartiendo un sinnúmero de informaciones. Y hoy, hoy vamos a tener muchas informaciones, vamos en vivo, señores, vamos a estar en vivo hoy en el show de Duany con muchas declaraciones, con muchas informaciones. También estaremos hablando, señores, de la entrevista que le hizo Roberto Ángel Salcedo, en más, Roberto a Fausto Mata, que dijo de todo. También la cantidad de gente que tiene bloqueado, ay, santo padre. Felicitar a Chedi García también, señores, que su primer guión ya va a estar en los cines de este país, el teacher. Y qué bueno que Chedi, que siempre se mantiene trabajando, eh. La gente puede decir lo que sea de Chedi, pero siempre se mantiene trabajando. Nos vemos en un ratico nada más, en el en vivo, aquí en el show de Duany. Vuelvo y repito, de último minuto, fallece el cantante boricua Lalo Rodríguez. Paz a su alma, que papá Dios lo tenga en gloria. Esto es el show de Duany. Dios le bendiga a todos. Nos vemos en el en vivo, en ratito nada más. En ratito nada más. Nos vemos en el en vivo. Abul sabroso. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.